Amigos, bueno, desde la plaza acá con Gabriel, un grande que cada vez tiene más fans, ¿eh? Muchísimos fans, aparte están tirando agua. Ve acá, mirá. Una nena está tirando agua ahí, mirá. Estamos hablando que estamos acá. La ascensoría tributaria de renovación. Mirá cómo tiran agua las muestras para abajo. La gente se esconde, y Gabriel sigue acá. Muchísimos. Muchísimo. Sí, ya está tirando agua. ¡Gracias! ¡Gracias!